Chicos, vi un conejo Lo aluciné Estoy alucinando ya del hambre Vuelve, por favor Me la voy a comer, me la voy a comer toda Me la voy a comer toda, si no parece comido Una o algo más Oye, esa vaca se ve deliciosa No se la coma Compórtate Compórtate Oigan, recuerden que es nuestra amiga, por favor Recuerden que es nuestra amiga ¿Cómo que cuál? Nos repartimos la pierna ¿Cómo que cuál chinga tu madre? Sácame un café, hombre Haz un cubo, haz un cubo y sácale la leche Ah, yo tengo cubo Sácale la leche Leche, leche, leche Es verdad, es verdad Le va a sacar la leche, espera, espera ¡Tengo leche! Bien, bien, bien Invita, invita tu leche Dame, invita, invita ¡Hay leche! ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? ¿Hay leche? ¿Te gusta la leche? Soy intolerante de la cosa Dame, dame, dame el cubito Dame, dame el cubito Dame, dame, dame el cubito Bueno, podemos hacernos más cubos, creo, ¿no? Pero él es toro Uy, dame, dame el cubito ¡Vamos! Se la me, oveja estúpida ¡Oh, my God! ¡Uf! Pero, las risas malvasas de Lona Arias Estas ovejas No, no, no ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hacen? ¡No eres zapado! ¿Por qué estás mojado? ¡No mojado! No No Pero León